Llegamos. La octava casa. No falta mucho. Saori, por favor, resiste. ¡Cadena de Andrómeda! No se presentan e intentan cruzar mi casa como si nada. Los caballeros de bronce ya no tienen modales. ¡Qué impresión! Los caballeros de bronce traidores. Es una ironía que hayan aparecido justamente en la casa de Sagitario. Su tumba está asegurada. ¡Ah! Parece que el niño tiene habilidad. ¿Y tú, muchacho, estás cómodo allá arriba? ¡Sean! Voltear así, a media batalla, es muy arriesgado. ¡Aguja escarlata! Para ser franca, no me desagradas tanto. Estoy débil. Sí que lo estás. Si lo sabes, ¿para qué te incorporas? Saori. La protegeré hasta la muerte. No me hagas reír. ¿Cómo vas a protegerla si ni siquiera sabes cuidarte a ti mismo? Búrlate todo lo que quieras. Es mi propósito. Y no voy a huir. ¡Estoy listo para morir! ¡Qué inocente! Te quitaré esa ilusión. Perdón que interrumpa, pero ese es mi hermano. Tendrás que matarme primero. ¡Hermano! ¿Acaso tú eres uno de ellos? Peleo solo, pero definitivamente no peleo a favor de tu santuario. ¡Oh! Las alas del Fénix. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí por mí, desgraciado. Prometo no lastimarte mucho. Milo, no quiero que intervengas. Me encargaré de él yo solo. ¡Qué arrogan! Espera. Tú ya deberías estar muerto, caballero. Lo siento, pero no estoy listo aún. Yo te ayudo. ¡Este es mi último aliento! Yo... debo proteger... a Athena. ¡Qué pérdida de tiempo! Quédate ahí y no vuelvas a levantarte. Tenemos que acabar con Saori Ikido. Milo, vámonos. ¿Pero qué es esto? Ahí Oros lo dejó escrito. Es correcto. Él siempre supo la verdad. El patriarca es el traidor real. ¿Qué estás diciendo, Shaka? ¿Qué significa todo esto?